Salador Que camina en la arena Conozcando a las nenas Que se ven en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antena Así Bien, bien, bien Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, arras pareja, arras pareja Y ahora chiflando a todos Chiflando a todos Y ahora viene el acordeón Bien, bien, bien El tacón al piso El tacón al piso Y ahora sonar la guitarra Vamos ahí ¡Muévase! 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 Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Un camino Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de atar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de atar Me pongo a llorar Muévelo, 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 muévelo Debo, debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar Llorar, llorar y llorar Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro Que yo te quiero Tú eres Mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fuera la espuma Para que no te apartare Como del cielo a la luna Sabes Sabes Que te quiero Con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Dejame la espuma Y que tú fuera la espuma Y que tú fuera la espuma Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si pego porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida, arráncame el corazón Cariño santo, arráncame el corazón Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón Cariño santo, arráncame el corazón Yo buscaba el amor Pero el verdadero amor para darlo todo Para dar mi corazón, entregarle mi razón, mi todo Yo busqué tanto el calor, una joya para mí Que fuera mi tesoro Un sentimiento que llevará a una ilusión No vine a encontrar todo en ti, mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricias Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú, tú te amaste mi vida y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor cada día Yo busqué tanto el calor, una joya para mí Y que fuera mi tesoro Un sentimiento que llevará a una ilusión Lo vine a encontrar en ti todo, mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida por calor y caricias Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor y mi vida Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricias Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida por calor y caricias Yo quiero entregarte mi amor y mi vida Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida por calor y caricias Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida por calor y caricias Cuando tú te marchaste ni un recado dejaste eso Solo y abandonado, mi vida empezó a sufrir Ahora vuelves diciendo que, que me sigues queriendo y que, que has dejado todo por mí Para hacerme feliz Perdóname pero no se va a poder porque ya soy de otra mujer A la que amo tanto y no quiero perder Su gran amor y el calor de su piel Ha pasado el tiempo y todo terminó, nada nos une, todo acabó Me sentí muy solo y este corazón abrió sus alas y a otro nido voló Todo terminó, todo terminó, todo terminó Todo terminó, todo terminó, cual sufrir Todo se acabó, todo se acabó, cual llorar Cumbia ¡Cumbia! 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 Cuando tú te marchaste ni un recado dejaste eso Solo y abandonado mi vida empezó a sufrir Ahora vuelves diciendo que, que me sigues queriendo y que Que has dejado todo por mí para hacerme feliz Perdóname pero no se va a poder porque ya soy de otra mujer A la que amo tanto y no quiero perder su gran amor y el calor de su piel Ha pasado el tiempo y todo terminó, nada nos une, todo acabó Me sentí muy solo y este corazón abrió sus alas y a otro nido voló Todo terminó, todo terminó, cual sufrir Todo se acabó, todo se acabó, cual llorar Todo terminó, todo terminó, cual sufrir Todo se acabó, todo se acabó, cual llorar ¡Cumbia! Yo tengo una novia linda, que me dicen que está fea Sus ojos que maravillan, parecen labial la que Su nariz un poco grande, parece metralladora Y cuando la boca ella abre, parece una tiradora Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo crea, yo no lo crea, si ella adora Aunque se vea, yo si la quiero Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo crea, yo no lo crea, si ella adora Pero aunque nadie la quiera, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Todos le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo crea, yo no lo crea, si ella adora Aunque se vea, yo si la adora ¡Eso! De que te quejas, Ramón, de que te quejas Le dijo Pancho, su compadre, tras las rejas Sigue escarbando, Ramón, sigue escarbando Si quieres verte por las calles caminando Así comienza la historia de dos presos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte, señor, que nuestras vidas Son de este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, para que te quejas Si quieres ser libre, solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que ya no me importa, ven y olvídame Si ya no me amas, para que te quejas Si quieres ser libre, yo habla con el juez Volviendo al cuento Mi amor, quiero aclarar Que los dos presos no tenían la misma celda En una estaba Ramón rascando el suelo En la otra Pancho, solo escuchando sus quejas Cuando Ramón había terminado el hoyo Los cambiaron cada uno a la otra celda Se pudo por el hoyo, solo pancho Mientras Ramón, de seguro, aún se quejas Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, para que te quejas Si quieres ser libre, solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que ya no me importa, ven y olvídame Si ya no me amas, para que te quejas Si ya quieres el divorcio, habla con el juez Cumbia, 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 llegó la cumbia ¡Socio de ritmo! ¡Ja, ja, ja! Imagina que no sucedió Que todo ha sido una pesadilla Imagina, imagina que he sido yo El error más grande de tu vida Imagina que tu corazón Con el mío ha sufrido un tropiezo Imagina que fui un mal amor Una aventura o menos que eso Por favor, no te preocupes Por nuestra historia Tú sabes, mi amor Que los caballeros no tenemos memoria Discreto Yo te prometo ser discreto Tan discreto que ni el viento Sabrá lo que hubo entre tú y yo Discreto Como una tumba de concreto Yo guardaré siempre en secreto Que tú me diste algo más Que tu me diste algo más Cumbia, 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 cumbia Discreto, yo te prometo ser discreto Tan discreto que ni el viento sabe a lo que hubo entre tú y yo Discreto, como una tumba de concreto Yo guardaré siempre en secreto que tú me diste algo más que el corazón Discreto, yo te prometo ser discreto Tan discreto que ni el viento sabe a lo que hubo entre tú y yo Discreto, como una tumba de concreto Yo guardaré siempre Discreto, yo te prometo ser discreto Discreto, yo te prometo ser discreto Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos que nunca podré olvidar Acá por todo bello puerto de belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Mi caleta y la quebrada no tienen comparación Donde pasan mil oradas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Mi jardín de ensueños Adiós Mi jardín de ensueños Tus calles iluminadas Tus calles que lindas son Tus calles iluminadas Tus calles que lindas son Mi caleta y la quebrada no tienen comparación Donde pasan mil oradas en compañía de un amor Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Te cerraré la puerta En la cara No me verás No me verás No me verás llorando tras de la puerta Saca la mano Te digo Te digo que saques la mano porque te voy a lastimar Y fuera Adiós Adiós Solita despierta Solita despierta Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta, cumbia Ay mi mamá cumbia Eres tú la diosa Con la luna llena da comienzo tu ritual Y hechiza una magia cuando empiezas a bailar Ay mi mamá cumbia Eres tú la diosa Marcan tus caderas los sonidos del tambor Y tu piel morena ha embrujado mi acordeón Ay ay Baila ay Baila esta cumbia Baila ay Con la cintura Baila ay Baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Baila ay Baila esta cumbia Baila ay Con la cintura Baila ay Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Ay mi mamá cumbia, eres tú la diosa Marcan tus caderas los sonidos del tambor Y tu piel morena ha embutado mi acordeón Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete Baila esta cumbia con mi guachete